Los señores, los piratas en la noche, hacen su cola en ambos lados, se cuadran a la esquina del Royce, también hacen lo que quieren y no es así, ¿no? Estamos indignados, ¿por qué? Porque nosotros también queremos trabajar afuera y los señores, los inspectores de tránsito de Chancay nos dicen que no, nos botan, nos ponen los conos, nos cierran, como si fuese, nosotros somos delincuentes y no es así, ¿no? Pero nosotros queremos una solución, solución para poder trabajar tranquilamente y ordenadamente, estamos trabajando ordenadamente. ¿Pero qué explicación le ha dado el inspector de tránsito al intervenir? El inspector de tránsito a lo que se refiere, señores, es que lamentablemente, como le digo, los piratas hacen lo que quieran acá y nos molestan a nosotros, nos perjudican. Y no tenemos nada que ver nosotros en eso de los piratas. Si van a tomar cartas en el asunto los inspectores, deben hacer un operativo a acompañar a la policía, intervenirlos, les dejan pasar, hacen lo que quieren y no es así, señores, ¿no? Claro, pero ahora nosotros trabajamos que ustedes tienen un paradero formal, así como todas las empresas formales. ¿Por qué toman la vía pública, las pistas, por ejemplo, confesionando un poco de cierta manera el tráfico? ¿Por qué es miedo? Mira, nosotros trabajaríamos ordenadamente acá, lamentablemente no podemos. ¿Por qué? Estamos acá y la gente no puede pasar acá. Entonces, ¿qué hace la gente? Porque en la esquina, ¿quién es de beneficio? Los piratas, los informales. ¿Qué podemos hacer? Nos estamos pidiéndole al señor del transporte que nos dé la facilidad de trabajar acá ordenadamente, nada más, están enviando todos los vehículos acá, salir ordenadamente, sin ocasionar... ¿Sus dirigentes han conversado con algún encargado de la municipalidad con respecto a este tema? Sí, han conversado y... ¿En qué han quedado? Bueno, que tienen que dialogar con la alcaldesa, y bueno, siempre dicen que van a conversar con la alcaldesa, pero hasta el día de hoy nada, ¿no? No sé, dicen que saquen una cita para conversar con la señora, pero van y van y van y no sé, no les dan respuesta, pero... Mientras que los sucesores hacen lo que quieran. Mira cómo carga ese ahí, mira, miren ese enviolito. Sí, el señor presidente fue la municipalidad y... Supuestamente había una orden de arriba de que ni un carro se cuadra acá afuera y el señor presidente fue la que empezó con una persona allá de la municipalidad y esa persona le dijo que no, que él no había dado ni una orden, que nada más era que el señor jefe de transporte, ¿no? Los inspectores. ¿Ustedes están sientes que no son justos los... Claro. Las intervenciones. Sí, mira, si ustedes se dan cuenta, señores, ahí los conos están ya más de dos meses, ya. Pero, los señores de pingles pusieron conos a los dos días, los aparte. Trabajan también como nosotros. No necesitamos trabajar. Todos nos tenemos familia. Nosotros queremos ganar. No, no, no dejen trabajar. Nosotros no tomamos en contra de los señores de pingles, ni de ninguna empresa. No, que si no vamos a poner orden para nosotros, que esté para todos. Y si van a dejar a los señores que trabajan afuera ordenadamente, que no dejen a nosotros ni trabajar. Eso es lo único que queremos. ¿Usted asistirá entonces a la municipalidad, quizá, a entablar alguna conversación con los representantes de tránsito? Como le vuelvo a repetir, ya se han acercado, ya a veces me dicen que tienen que contactar con la alcaldesa, pero no sé si... Claro, la alcaldesa, pero ahí hay una unidad de tránsito. Claro, el engregado de transporte no les ha solucionado el problema, hasta el día de hoy no. ¿Tampoco se ha reunido con usted, o sea, con todos los transportistas quizás? Supuestamente tengo entendido que sí se han reunido, y ellos nos dijeron, ya trabajen ahí ordenadamente. Eso es lo que estamos haciendo, trabajar ordenadamente, pero a veces los inspectores, esos son los que en realidad nos perjudican a nosotros. ¿Qué le pediría a las autoridades que nos están viendo? Que por favor nos dejen trabajar ordenadamente, vamos a trabajar ordenadamente. Hay vehículos que ya han sido retirados de la empresa, ya, pero lamentablemente nosotros no podemos sacarle el logotipo. Y esos vehículos hacen perjuicios afuera, y lamentablemente nosotros vamos a trabajar. Gracias. 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 Gracias.